Y si mamaria Teresa de Goyado, quien nos enseñara a hacer unos baloncitos de chocolate ideales para hacer negocio en estos tiempos futboleros. Continuamos. Es Moni, así es, por fin regresa este su programa de mamaria Teresa de Goyado. Regresate corazón. Gracias por estar invitada. Un placer, Saso. Estar contigo siempre. Corazón, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer en esta época futbolera unas pelotas de chocolate. Muy bien. Estos son los moldes que los pueden encontrar en las tiendas de materias primas. Ya los venden hechos. Muy bien. Entonces, como ven aquí, traigo tres cornetitos de chocolate. Aquí usé chocolate blanco solamente fundido con colores liposolubles. Liposolubles, así llaman. Liposolubles, ok. También en materia prima y se usan, son colores que no tienen agua. Porque el agua y el chocolate son enemigos. Así es. Lo que vamos a hacer es nada más vamos a cortar, ya está fundido, y vamos a rellenar las partes de chocolate y las vamos a dejar secar. Ok. Son las partes, son como los, son hexágonos. No, hexágonos. Exacto, del balón. Octágonos. Octágonos o hexágonos. No, no sé. Yo. Ahora con el chocolate blanco hacemos lo mismo. Le vamos dando color al balón. Le vamos dando color al balón. Los pueden hacer de los colores que quieran y de la bandera al que le dé, al que le dé. ¡Ay, está padrísimo! Porque los colores liposolubles hay del que quieran. Ay, de todo. ¿Tú a quién le vas? ¿A Chile, España? Yo a España. A España, por supuesto. Mi socio es español y tengo que apoyar la casa. Y nuestro amigo Chano. Y nuestro amigo Chano. ¡Ay, un saludo al chef Chano! Chano. Yo le voy a los tiburones rojos de Veracruz. Bueno, ya está así. Ok. ¿Sale? Ajá. Entonces, aquí tengo chocolate, gracias, chocolate fundido. Chocolate fundido. Ahora, si lo quisieran hacer, los colores siempre es con chocolate blanco. Por eso, el fondo, si se dan cuenta, es oscuro. Ah, ok. Ya los dejamos endurecer, María Teresa. Los dejamos endurecer. El refri. Ok, muy bien, muy bien. Una vez duros. Una vez duritos, le ponemos chocolate. A todo. A todo. ¡Ah! A todo. ¡Órale! A los dos. Y se despega. Y se despega. Y luego lo vamos a cubrir muy bien. Y, espérame. No, no, no. Échame. Sí, sí, sí. Lo vamos a regresar. Todo esto va otra vez para afuera. Ah, nada más la capa. Claro, porque nada más es la costrita. Claro, la pura costrita. Entonces, lo limpiamos muy bien. Ajá. Y esto lo vamos a refrigerar. ¡Wow! ¿Ves? Ya quedó el chocolate. Una cajita que sea gruesa, no muy delgadita. No muy delgadita. Y esto se mete al refri. ¿Cómo cuántas horas? Un ratito. Un ratito. Un minuto. Un seis minutos. ¿Al refri o al conje? Al refri. ¿Al refri? Al refri, sí. ¿Conje? Al refri, ¿no? Chef, ¿a dónde al refri o al conje? Al refri, al refri. Una vez que ya están, las volteas. Salen. Hay bolitas. ¿Ustedes? Ay, yo. Ya una vez bien duritas, las volteamos. Sí, es bien fácil. Y como les digo, pueden hacer la bandera que quieran, las combinaciones que quieran, para el cumpleaños de sus hijos. Ah, muy bien. Están padrísimos. Para los maridos que son muy futboleros. Ajá. Pero bueno. Ajá. 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 Ajá, pero bueno. Ajá, pero bueno. Entonces, ya que tienen esto, miren, tienen sus dos bolitas. Vean, por favor, lo más importante, de verdad, es un super tip para la gente con chocolate que yo no sabía. Sí, aquí tenemos nada más baño María con una charolita, la que ustedes quieran, que la calientan tantito y lo que miren, el chocolate se forme muy rápido. Y hacen así a las dos tapitas. Ah. Ay, María Teresa. Y entonces, se hacen así y entonces, ¿qué pasa? Terechis, digo, teretik. Se pega. Se esperan un ratito. Ay, no. Y se forma el balón hasta ahí. Ah, anda. Entonces, ya no vamos a estar horas y horas esperando y que con la duyita y que con todo. No, ya no. Con esto, esto, si se dan cuenta, ya se sella. Claro. Se seca y se sella. Esto lo pueden meter también al refri para que se sella más rápido. Aquí tienes este para ponerlo si quieres aquí para que lo puedas. Aquí mismo. Con el otro baloncito. Los dos baloncitos. Ay, qué bonitos. Ya nada más. Esperamos. Oye. Ay, qué bonito. Se ven padrísimos. Y hacen todos los balones que quieran. Qué bonito. Bueno, vamos a retomar tantito la historia porque sí está muy interesante. Lo único que he visto, María Teresa, fue fundir chocolate blanco. Oscuro. En este caso. En este caso, no, pero el blanco para pintar. Ah, sí, sí, para pintar. ¿Y lo pintaste con pinturas? El blanco, el blanco natural, el rojo y el verde con liposolubles. Liposolubles, ok. En las tiendas de materias prías. Gracias. Y luego los pusimos, los, vieron los cucuruchitos esos que, ¿cómo le dices tú? Sí, los cucuruchitos son los cornetitos. Los cornetitos. Esos pequeñitos que se hacen de papel. Aquí no hay, no hay ciencia. No hay ciencia, es un triangulito y usted lo va teniendo. Y luego. Van rellenando los hexágonos. Hexágonos. Yo voy a rellenar uno para ver qué tal de complicado está, mi querida. Aquí. Algún rojo. Rojito. A ver, aquí uno que está acá más arribita. Este, por ejemplo. Sí. Nada más el chocolate tiene que estar bien fundido. Es importante. En el micro. Ajá. Ok. O a baño María también lo pueden fundir y vaciarlo. Y lo vamos poniendo. Ok. Eso, así ves. Ahí está. Ahí está. Y ya se hace el hexágono. Porque la forma ya la tiene el molde. Ya la tiene el molde. Oye, está. Si yo le estoy haciendo, señora, ya sé que yo soy medio burris para la remostería. Para manicocitas. Yo soy muy buena. Ay, qué bueno. La puse dos ojos juntos. No importa. No importa. Es como tú quieras. A lo mejor es la bandera de no sé dónde. Van dos juntos. De Escocia. De Escocia. Ahí está. No me la sé, pero está empezando. Oye, está padrísimo. De Noruega. Oye, es que está muy fácil de hacer, me pareció. Está muy fácil y muy atractivo para todos los, si los quieren hacer con su familia. Así es. Pones a los niños, a que ellos les pongan el colorcito. Y no tiene nada de peligro más que controlar el baño María. Claro. Exactamente, que eso lo hace la mamá. Estoy muy feliz haciéndolo porque esas cosas sí me gustan. Cuando me sale algo, me gusta. Muy bien. Pero mira qué fácil está realmente. Mira, así. Y la cosa es que se enfríe muy bien para que cuando le pongas la capa del oscuro, selle. Yo voy a ir por la que tengo aquí, como ya va enfriándose para hacerle a las señoras, que en cuestión de minutos ya casi está listo esto. O sea, ya mira, nada más ya tomó consistencia. Ya en un rato se puede sacar. Aquí vació María Teresa, chocolate oscuro en cada uno de los moldes y luego quitó el exceso vaciándose. Aquí todavía no se enfría, pero ahí va. Ahí va, ahí va. Oye, y luego explícanese otra vez, por favor, de los balones, por favor, que subo buenísimo. Luego entonces tienen aquí su baño María, una charolita, la que tengan en su casa y nada más ponen las dos mitades y lo unen. Y lo mismo pueden hacer con huevos. Con los huevos de pascua. Igual los ponen los dos y los pega. Y los juntamos. O con los conejos. Y compran el molde que sea, que sea en mitad, es el mismo proceso. Lo funden de los dos lados y lo pegan. Me parece una super idea maravillosa. Me encantó, la verdad. Y como les digo, las combinaciones que quieran, María. Exactamente. Pues es un placer tenerte. Y antes de que te vayas, te quiero decir que voy a tener que sacar en este momento mi fritata que hicimos. Ay, qué rico. De atún. Mira nada más, qué delicia. Ay, me pasas ese flaquito corazón para decir cosas. Mira nada más. Qué rico, qué esponjosa. Qué esponjosa me quedó, ¿verdad? Quedó perfecta. Y lo único que voy a hacer es separarle, separarle las orillas un poquito. Miren, ¿para qué, Manny? Para que podamos desmoldar. Ah, muy bien. No lo vayan a agarrar del mango. Yo soy de alguien que se quemó muchísimo y tuvo casi tomadura de segundo grado. Yo me quemé mucho. O sea, holgazana. Me salió hasta ampollas. Ahora sí. Bueno, hace un corte comercial mientras que esto desmolda y ahorita regresamos. No se vaya. Tenemos más sorpresas. Ahorita venimos. ¡Bravo! Qué placer que siga con nosotros en la presentación final de todo lo que preparamos el día de hoy. Esperemos que le esté yendo muy bien a España, Chile, que gane el mejor. Y como siempre lo digo, nuestras mejores libras a los mejores equipos, ¿no? Y que tenga que ganar el que gane. Que gane. Exactamente. Y bueno, el día de hoy fue un poco dedicado este programa a Chile y a España. Hicimos este delicioso hijo de pescadito en esos maravillosos sarténes que son de Flavorstone para demostrar que nada se le pegó. Nuestro pescado está perfectamente bien cocido, lo estamos viendo. Y bueno, vamos a ver cómo nos quedó nuestra maravillosa... ¡No salió! ¡Sí salió! ¿Por qué me pones nerviosa? A ver, ¿por qué? ¡Sí sale, mané! ¡Sí sale! ¡Tú tranquila! Vamos a mandarle todo. ¡Ahorita! ¡Ahorita! A ver. Y huele muy delicioso. ¡Una, dos, tres! ¡Wow! ¡Sí salió! ¡No, que no! ¡Mocoso! ¿Por qué me hace siempre sufrir? ¡Que sí, que no! Miren qué rica, fácil de hacer, una tortilla española con atún y pimientos y champiñones, muy española. Un pan aquí alrededor. ¡Ay! Y ya con un panecito y ya. Y comérselo así, ¿verdad? Así. Hasta a lo mejor hasta sin plato. Sin plato. Sin plato, una servilletita y ya. O un montadito. O un montadito. O a lo mejor lo podemos partir en cuatro, digo, en cuadritos chiquitos y con palillitos también que cada quien. Y con una mayonesita que le podemos poner tantito ajito o tantito, unos chipotles. Unos chipotles. Unos chipotles para calizarlo. Exactamente. Y metemos esos cuadritos deliciosos. Este sándwich Montecristo quedó espectacular con una ensaladita. Ya sabe que se acuerda de que es de queso manchego con jamón serrano y ate de membrillo. Y luego lo pasamos por huevo y lo freímos y estuvo, la verdad, buenísimo. Y bueno, esos balones de pústamo tienen la buena. ¡Están buenísimos! ¡Están buenísimos! ¡Me encanta! Yo quisiera comerme así como uno y de que... ¡A poco no, no! Es importante, mi querida María Teresa, que les digas que usamos un buen chocolate, ¿no? Porque se lo va a terminar comiendo. No es adorno. ¡No! No para comerse el chocolate es para comerse. ¿Y sabes qué? Se me ocurre que adentro, quien lo prepara puede poner una nota bonita y ya luego lo sellas. ¡Ay, eso es lindo! O sea, que le vaya a ver al equipo. Sí. Para los sorpresas. Esa sabrosidad. Cuídense mucho, mi querida María Teresa. Cinco, cuatro. Bienvenida. Dos, gracias. Dos, adiós. ¡Adiós!